de aliens, bien fácil. No, no, era así, pero más bien como que no quería, sí, pero era más bien el cerebro, ¿no? Como que no se quería utilizar ayer. Eso yo no entiendo. Todas las neuronas están quemadas aquí. El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripini, como puedes ver, se estuvo cortando su papaya, posteriormente se estaba haciendo un batido. Además de esto, vimos que hicieron su compra y bueno, Romy y Maripini les mencionaron a Paulo y Patricia. Ellos tenían varias cosas de la comida, así que sin problema podían tomarlas. Posteriormente a eso, vimos como Paulo se fue a hacer ejercicio, de ahí Maripini estuvo con su batido con Patricia. Hablando acerca de la compra y Maripini le dice a Patricia, acuérdate que tú antes a mí me dabas cosas, así que todo está bien. Y bueno, vemos que también lo que es Maripini y Patricia se están ahí asoliendo. Posteriormente, Romy menciona que el juego de ayer no era muy difícil, pero me las ha mencionado, es que aquí ya todos tenemos las neuronas bien quemadas. Literalmente ya tanto tiempo estará aquí encerrados, ya no se está consumiendo. Como puedes saber, este lunes será una eliminación, posteriormente el siguiente lunes será doble eliminación. Así que la próxima prueba de líder solamente va a dar inmunidad, la suite se va a cerrar y de esa sigue la siguiente semana el boleto para el primer finalista. Posteriormente son, como puedes ver, de momento nueve habitantes, pero rápidamente van a descartar gente para ser solamente cinco. Así que solo quedan 16 días, o sea, literalmente ahora sí son dos semanas. Y bueno, mientras tanto, pues los famosos del cuarto agua están preparando su desayuno. Ahí está Alana, como siempre, con melaza, como puedes ver, haciendo unos huevos, mientras Romy habla de lo del día de ayer. Tengo pollo, tengo carne molida, tengo también hambúrguer, hay salchicha también, que si le hace falta... Tengo salchicha también. Uno, dos. Y como puedes ver, Maripeles sí, está comentándole que lo que le falte, ahí lo tienen ellos. Así que bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!